Soy sobreviviente del terremoto de 1985. Mi nombre es Carolina Rojas Ávila. Yo estaba en el Multifamiliar Juárez y vengo a contarles mi historia para que no se quede enterrada. Nosotros tuvimos mucho tiempo para ver lo que pasaba antes de que el edificio se cayera, porque se resistió mucho, no cayó inmediatamente. Pudimos ver cómo se abrían las paredes, cómo el techo se vino abajo encima de mi mamá y mi hermano, porque yo todavía tardé tiempo en quedar sepultada. Cuando a mí me sacaron, los miraba a la cara tratando de reconocerlos si eran paramédicos o bomberos, pero eran jóvenes, yo calculo como de 20 años, que iban pasando al trabajo, a la escuela, y subieron a los escombros a rescatar a la gente que estaba gritando. ¡Silencio! El ver que personas extrañas, que ni siquiera eran de tu familia, subieron a los escombros y arriesgando su vida, nos rescataron. Por el momento, ni siquiera pude conocer su nombre ni darle las gracias. Estoy muy agradecida por esas personas. Gracias. Gracias. Gracias.